Bienvenidos. Hoy veremos cómo funciona el sistema de Geometry Nodes y haremos un sistema tiliable y explicaré todo un proceso que he estado desarrollando para poder utilizar los mapas y crear materiales específicos. Primero de todo tenemos que crear lo que sería nuestro módulo. En mi caso, lo que estaba haciendo era un sistema de escamas. Entonces tenemos que buscar algo parecido a una forma de eso de escamas. A ver, esto escala en X. Voy a activar para que se vean los comandos que estoy utilizando. Vale. Y lo que he hecho ha sido un plano, le he añadido una geometría por el medio y ahora lo que me interesa es acabar de redondear toda la forma. Entonces con Control-V puedo hacer que esta forma sea más redondeada y además puedo jugar también, por ejemplo, con las esquinas. Aquí, por ejemplo, Control-Shift-V me permite hacer un bevel de esquinas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Me genera pues muchos artefactos por aquí en medio y todo. Entonces toda esta geometría adicional que no me interesa lo que tendría que hacer sería eliminarla. Voy a quitar estos dos vértices de por aquí. Este sí creo que se vaya. Tú no, tú no, tú sí y tú sí. Y es vértices. ¿Vale? Esto me destroza las caras. Pero bueno, aquí podemos ver un poco qué vértices me sobran. Estos X vértices. Pues están muy juntos y no me aportan nada. Por si acaso W medio vértices by distance. ¿Vale? Por si hubiera algún vértice superpuesto, que se lo había. Y con la F puedo cerrar. Una forma rápida de hacer sería Control-T. Pero antes de hacer eso, lo que voy a hacer es hacer un Mesh Symmetrize. Que vendría a ser... Creo que no le da Symmetrize. No. Mesh Symmetrize. ¿Vale? Que vendría a ser como un Mirror sin salir de GIMMODE. Como ya tengo un Edge por el medio, lo que puedo hacer es Control-T. Así me lo triangula. Y en todo caso un Alt-J para ver si hubiera algún quad. Si veo que no me gusta la geometría, lo que puedo hacer es empezar a juntar con la J, que sería como un unir edges. Unir vértices, perdón. Voy seleccionando qué vértices quiero unir y con la J el mismo voy haciendo un corte. ¿Vale? De esta manera todo debería ser quads. Creo que aquí no me lo ha hecho. Vale. No había clicado en la tecla. Bien. Lo siguiente sería darle un poquito de profundidad. Aquí ya dependerá un poco del método que estamos utilizando, pero vamos a hacerlo con modificadores. Podemos añadir un Sound Vision Surface para que quede más subidado todo. Le podemos añadir iteraciones. Si, por ejemplo, no queremos que se rondea tanto esta parte, podemos añadirle un Edge que nos permite reforzar un poco esa forma en esa parte. Luego, lo que podemos hacer es darle un poquito de forma más curva, ¿no? En la altura. Esto lo mejor es activarse el Expulsionary Editing, que lo tenemos aquí arriba, y podemos escoger un poquito como que no es en mi caso, pues lo que hace un poquito más esferita. ¿Vale? Y con la ruedita del ratón podemos deformar nuestro objeto según nos interese. Por ejemplo, podemos hacer por aquí con la R, ¿no? Para hacer que el objeto tenga un poquito más de curva. Todo esto le voy a activar un Shade Smooth, que básicamente es que me suavice los edges. Voy a decirle que todo esto me haga un Smooth en general de vértices. Smooth vértices, ¿vale? Para que me acabe de ajustar un poquito la forma de todo. Y lo último, ya para acabar de rematarlo, es que le puedo añadir un Solidify, ¿vale? Que me permita añadirle un poquito ese Thickness. ¿Qué pasa? En este caso va a quedar como muy plano, ¿vale? Va a ser como una extrusión de nuestro Sundivision Surface. Si queremos le podemos añadir otro. Si queremos que quede más redondeada toda esa parte. Aquí vemos, ¿no? Que a lo mejor le falta un poquito más de punta. Y de esta manera, pues, hago la forma de las cámaras. Aquí ya estoy jugando con darle toda la forma a la geometría. Lo que yo suelo hacer, o lo que suelo hacer, es cogerlo y llamármelo luego a SustainDesigner. Maqueamos esta forma y ya nos va a coger esas profundidades. Pero en este caso lo vamos a hacer directamente con la geometría. Algo muy parecido a lo que haríamos con... Con un Array. Si, por ejemplo, nosotros ahora le añadimos un Array, podemos hacer una pieza por aquí y le podemos añadir otro Array. Y este Array lo que haríamos sería añadirle que se mueva esto en 0 y en el eje y 1. Entonces, de esta manera lo que tenemos que hacerle sería añadirle un Offset, que en este caso sería con X, que no sería 1. Sería 0,5. Sería la mitad de la pieza. Y... No, 0,25. 0,25. ¿Vale? Seguramente aquí tendría que ser un poquito menos que 1. El problema es que aquí luego habría que estar jugando también un poco con la Z, para que no se superpongan. Y una vez tengamos hecho esto, le podemos añadir repeticiones, pero claro, estas repeticiones van a ir en escala. ¿Vale? Poco a poco. Ahora aquí a lo mejor no se nota tanto, pero cuando tengamos muchas, si no peta... ¿Vale? Vemos que va para arriba. Entonces, no nos sirve para lo que queremos hacer, porque queremos hacer un área tileable. Así que esto fuera y esto fuera. Ya tenemos nuestro módulo ya preparado, bastante suavizado, porque esto es lo que luego vaquearemos. Aquí le pondríamos un nombre. 0,1. Vale. Entonces tenemos esta base. Esto lo ocultamos. Y lo siguiente que vamos a hacer es pasar a Geometry Nodes. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es añadir una geometría, en este caso un cubo. En realidad no se da igual la geometría que sea, porque la vamos a reeditar completamente. Y aquí le vamos a decirnos un nuevo Geometry Modes, que es lo que tenemos que añadir. Modificador y meterle el Geometry Nodes. ¿Vale? Y le creamos un nuevo Geometry Nodes. Esta Geometry sería la Geometry que estamos utilizando, pero no es la que nosotros queremos. Lo que vamos a hacer ahora es añadir aquí una grid. Buscamos grid. Esta grid, si la conectamos, podremos ver aquí que nos está haciendo precisamente un plano, el cual está compuesto por diferentes vértices, en este caso tres. Por tanto tendrá... Ahora no lo veo, pero bueno. Si lo meto por aquí, debe haber un White Frame. Shift Farm. Bueno, vale, no me sirve, pero bueno. Ahora lo que haremos será aquí, Shift y buscar un Transform. Transform. Vale. Este Transform lo que va a hacer es modificarnos la posición de nuestro objeto respecto del centro. ¿Vale? Ahora se me ha ido un poquito lejos, pero bueno, podemos modificarla en todas las direcciones. ¿Qué es lo que nos interesa? Tener dos Transforms. Aquí en principio no lo voy a utilizar, lo podría eliminar, pero por si acaso me lo dejaré. Bueno. Aquí duplicamos este Transform y que necesitamos una grid. En este caso vamos a utilizar esta misma grid. Cuando queremos juntar geometrías, tenemos un nodo que es JoinGeometries. Entonces lo ponemos por aquí. Y le añademos esta otra geometría. ¿Qué sucede? Ambas geometrías están puestas en la misma posición. Bien. Entonces, si nosotros le añadimos una traslación, veremos cómo tenemos estos dos planos. ¿Por qué? Lo que está haciendo aquí es crear una grid. Luego cogemos este objeto y lo transformamos. Al juntar ambas geometrías, ¿vale? Es la misma geometría inyectada dos veces. Esto es como un poco el sistema de nodos. Nosotros podemos reutilizar una información que ya tenemos en un nodo. Es una alfa, una forma, una shape. Y luego reincorporársela en alguna otra parte. En este caso nos interesa una traslación de 0,25 y de 0,25. ¿Por qué? Porque ahora lo que haremos, ¿vale? Será extraer los puntos. Entonces, venimos por aquí, shape a mesh two points, ¿vale? Y se lo incluimos. Automáticamente nos va a coger los puntos que nosotros le hemos creado y nos va a hacer esta grid, que precisamente es lo que necesitamos. Porque como vemos, cada punto, ¿vale? Será una geometría. Aquí ya tenemos que empezar a plantearnos cómo le vamos a inyectar nuestra geometría, que sería nuestra scale 1, que es la que tenemos por aquí arriba. Bien. Buscaremos un módulo que es ObjectInfo. Este ObjectInfo lo que va a hacer es coger la información de algún objeto que tengamos en escena. En este caso, nos busca dos objetos que tenemos, como sea el cubo o el scale. En nuestro caso nos interesa el scale. Esta es la geometría. Vamos a buscar un JointGeometry. Porque lo que buscaremos es que se unan. Esto va a conectarlo en un transform. Geometry, ¿vale? Si esto ahora lo conectamos, al principio nos tendría que estar enseñando nuestra scale. ¿Vale? En este caso vemos que es del mismo tamaño que nuestra escama. Y estamos viendo que es como muy grande. Entonces lo que voy a hacer ahora es escalar a más pequeña para que se vea mejor. Después, a la hora de... Después, a la hora de... Después, a la hora de... En todo caso, lo que puedo hacer es al C para convertirla en Mesh. Y desde el 3D Cursor... Desde el 3D Cursor... Lo voy a escalar un poquito. Más que nada para que... Se vea algo mejor, sobre todo luego cuando le estamos modificando. Por aquí vemos que tenemos un parámetro de escala. Aquí le podemos enchufar un nodo con tal de poder modificar desde ese nodo el tamaño de nuestra escala. Bien, para poder modificar el tamaño de nuestra escama, lo que vamos a hacer en escala es meterle un vector. Este vector lo que nos permite es modificar directamente el tamaño de los vectores según nos interese. Por tanto, podremos cambiar directamente el tamaño de nuestra escama. Como en este caso es 0. Aquí le podemos poner un 2. ¿Vale? Ahora mismo tampoco tiene mucho sentido hacer esto. Lo tenía hecho, pero en realidad aquí nos está poniendo un tamaño de 1. Y aquí podemos modificarlo directamente a un tamaño de 2. ¿Qué sucede? Esto tenemos... Si no queremos modificarlo... Bueno, que la modificación sea completamente proporcional, podemos hacerlo. Pero ¿qué pasa? Puede llegar a dar problemas. Por ejemplo, si todo lo ponemos en valor de 0... Claro, no tendremos geometría. Si luego ponemos una parte en valor de 1, otra parte en valor de 5 y otra parte en valor de 2... ¿Vale? Nos empezará a modificar nuestra geometría. Es lo bonito de los Geometry Mods, ¿no? Porque lo podemos ajustar. Pero en este caso nos interesa que todo sea proporcional. Por ahora le podemos poner un valor de 2. Luego también recomiendo... Ahora porque ya le ha aplicado la geometría y lo tiene. Pero tenemos otro modificador que es un Shade Smooth. Set Shade Smooth. ¿Vale? Porque en algún momento puede perder ese Smooth o darnos algún problema. Así que de esta manera lo tenemos un poquito más controlado. Además, así lo podemos activar o desactivar según nos convenga. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir nuestros puntos, que serían los MeshToPoints, por nuestra instancia. Entonces aquí tenemos... Shade Smooth Instance on Points. ¿Vale? Que literalmente lo que debemos indicar es unos puntos. Y luego le vamos a indicar unas instancias. Y se lo conectamos. Ahora cuando nos llevemos esta geometría, empezaremos a ver cómo nuestra geometría está copando toda la posición del objeto. Desde arriba, aquí en este caso tenemos un problema de tamaño. Lo que decía antes, era muy grande. Entonces por ejemplo lo podemos poner todo a 1. Y veremos cómo se empieza a ajustar esa bala. 0,5. ¿Vale? Hasta llegar a ver nuestras escamas. Todo está a 0,5. ¿Vale? Nosotros lo podemos ir modificando. Pues esto lo ponemos a 0,8. ¿Vale? Y podremos ir ajustando hasta encontrar el punto 0,7. ¿Será? Vale. Ahora aquí tenemos un poco el problema que decía antes. No todo está a la misma altura, pero se están superponiendo. Porque tiene forma, tiene profundidad. Y no está quedando del todo bien. Entonces podemos venirnos aquí a la rotación y ver en qué eje tenemos que rotar. Porque en este caso sería en X. Entonces le podemos añadir una rotación en X hasta que nuestro objeto se vea como toca. ¿Vale? Desde arriba en este caso se verá más. Vemos cómo nos está cortando la geometría. A ver si nos gusta, pues lo podemos dejar. Pero aquí podemos ir ajustando. ¿Vale? Creo que ya se ve bien. Menos 14. Vale. Ya se ve bien. Reviso. Que nos esté solapando. Perfecto. Lo siguiente que vemos aquí. ¿No? Que hay huecos transparentes. Por ejemplo, que hay huecos que nos va a dejar alfa. Que nos va a dar alguna clase de glitch. Puedo solventarlo de diferentes maneras. Podemos hacer que crezca en i. Y directamente ya cubrimos. Entonces ponemos que todo está en 0,8. Por ejemplo, si queremos que nos lo haga de forma proporcional. Si no, como en Substance Designer. Podemos modificarlo en i. Y quedarán más estiradas. Podemos modificarlo aún más en i. Hasta que nos encontramos con algún otro fallo. Y de esta manera ya hemos creado nuestra grid. Vale. Ya tendría esto de aquí. Ya es una geometría. Ya es una geometría tiliable. ¿Vale? Si aquí nos venimos a los modificadores. Y añadimos un array. Si no, me la lee. ¿Vale? Vale. No me lo está enseñando. En principio se le puede poner. Si no, si aquí directamente buscamos un array. Y ahora no aparece nada. Pues vale. Bueno. En principio esta geometría. Si la convertimos en geometría. Ya funcionaría como array. Aquí hay un tema. ¿Vale? Cuando estamos trabajando con Geometry Nodes. Tenemos que utilizar un nodo. Que nos permite convertir la geometría en real. Vale. Hay un nodo. Realize Instances. ¿Vale? No me lo ha puesto. Realize Instances. Vale. Si nosotros no conectamos este nodo. ¿Vale? Lo voy a poner. Pero sin conectar. Realize Instances. ¿Vale? Lo dejo por aquí. Si nosotros aplicamos nuestro Geometry Node. Se nos peta. ¿Vale? Desaparece. No nos deja ni el cubo original. Nos hace algo muy raro. ¿Por qué? Que tenemos que añadir este nodo de aquí. Y lo que estamos diciendo es que todas las instancias. Porque recordemos que la geometría que estamos utilizando son instancias. Que por aquí lo hemos transformado. Opa. Por aquí le estamos diciendo que son instancias. ¿Vale? Estas instancias tenemos que convertirlas a geometría. Le tenemos que decir. Sí, sí. Esta instancia. Que al final es un objeto de memoria. Lo que queremos es que sea un objeto real. ¿Vale? Que sea geometría. Pues cuando lo aplicamos. Aquí sí que ya podemos ver. Y si entramos a Edit. Empezamos a ver ya la geometría. Y podemos modificarla. Como si se tratara de cualquier otra clase de objeto. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!